¿Cuántas cosas han pasado? Algo hemos aprendido, algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo, en mi rostro, patabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brinde en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tanto me pedías Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo, en mi rostro, patabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, por tu felicidad Hoy brinde en esta Navidad Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, por tu felicidad Hoy brinde en esta Navidad Feliz Navidad No sé dónde estés, pero en verdad No sé dónde estés, pero en verdad